En la parroquia San Antonio de Padua ya todo está listo y conectado para las transmisiones que se harán y así llegar a cada uno de los hogares de la comunidad en este tiempo de Semana Santa. Las celebraciones del Sagrado Tridio Pascual llegarán por las diferentes plataformas digitales como un medio importante para la evangelización en la Iglesia. Pero como todo lo hemos realizado, va a ser a puerta cerrada, pero lo estamos transmitiendo a través de la página San Antonio de Padua por Facebook Live. Ahí también lo estamos transmitiendo. ¿Para qué? Para poder llegar a todas las personas que nos siguen a través de este medio. Muchas personas pensarán que la Iglesia se ha cerrado. No, la Iglesia sigue abierta. La Iglesia se está tomando conciencia porque cada familia es Iglesia Doméstica y en cada familia se deben celebrar los misterios del Señor y cada familia está aprovechando, espero sea así, este tiempo de gracia, este tiempo de bendición. En este tiempo de dificultad es especial poner en manos de la Virgen María la espera y fervor en la intercesión en medio de las situaciones duras, en las celebraciones más importantes de la Semana Mayor, como lo es el Sábado Santo. Y es poder en esta realidad que estamos viviendo unirnos también a María. María nos enseña en esta situación que estamos viviendo enmarcada en esta pandemia, cómo desde el silencio, desde la confianza nosotros debemos vivir nuestra vida. Y a las ocho de la noche tendremos la noche de las noches. Cuando uno canta el pregón pascual, uno siempre habla que esta es la noche en que Cristo venció las tinieblas, en la noche más grande, en la noche más extraordinaria. Y ahí estaremos nosotros celebrando la Santa Eucaristía, que es la Eucaristía más importante de todo el año. La oración se une en esta Semana Santa, donde todos en casa podemos unir los corazones en cada acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.